Centrándome en el teatro Yo creo que nunca comprenderemos a cabalidad El fenómeno del teatro, su realidad, su devenir, sus esplendores, sus decadencias Sus tradiciones, sus vanguardias, el diagnóstico de su situación en determinado momento El teatro no es comprensible si no es la tensión dialéctica de su relación con la sociedad El teatro se entiende en la relación con la sociedad Fuera de la relación con la sociedad, el teatro se convierte en una inteligencia muy extraña y muy incomprensible El discurso más profundo sobre el teatro en el sentido de la búsqueda de su esencialidad O el discurso más inmediato y cabal sobre el acontecimiento teatral Todo esto encuentra su propia luz cuando contemplamos la relación entre el teatro y la sociedad Sin la sociedad el teatro no se entiende Sin la sociedad el teatro no se entiende